¿Qué estás dibujando? Oh, estoy dibujando una montaña de caca del País Pestor. ¿Nos lo enseñas? Prohibido la ducha es un cuento muy subversivo. ¿Por eso lo elegiste? Bueno, en realidad yo no elegí Prohibido la ducha. Prohibido la ducha me eligió a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues supongo que porque a todos nos pasa a veces que no nos apetece ducharnos y nos gustaría que eso estuviera bien visto, pero lo cierto es que no lo está. ¿Y una vez que te dicen que tienes que hacerlo, en qué te inspiras? ¿Cómo trabajas? Pues normalmente leo el libro, elijo los fragmentos que más me gustan, que creo que van a ser más interesantes para representar. Y si el autor es benévolo, pues te deja hacerlo. Y en este caso Juan, pues me dejó. ¿Y cómo haces para cambiar el registro? ¿Que los buenos parezcan malos, los sucios parezcan buenos? Bueno, yo es que creo que en realidad no eres malo porque seas sucio, sino que a veces está mal visto. Así que de manera natural se puede cambiar el registro. ¿Y cuando tienes que crear un personaje, qué haces para que pienses, le va a gustar a un niño? ¿En quién te fijas? Pues supongo que me pienso, me fijo en el niño que todos llevamos dentro. Porque creo que los que nos dedicamos a esto somos un poco niños. Nunca hemos dejado de serlo. ¿Son más flexibles los niños? ¿Son más flexibles? No estoy segura. Es difícil acertar con los niños. Pero bueno, creo que al ser una buena historia, es más fácil que las ilustraciones entren rápidamente. ¿Tú pintabas los cuentos de pequeña? ¿Pintaba los cuentos? Sí, bueno, o inspirándome en los cuentos, pintaba mi monigote. Sí, nunca lo he dejado de hacer. Creo que todos deberíamos de hacerlos. Cuando leemos un libro, hacer unos cuantos rayajos. ¿Ves el mundo en ilustraciones? Sí, la verdad es que sí. Normalmente cuando me cuentan una anécdota o algo que ha pasado, siempre lo veo a través de imágenes, a través de dibujos. ¿Y cuáles son tus dibujos favoritos? ¿Mis dibujos favoritos? Pues no lo sé. Normalmente son los últimos que he visto. Coincido con Juan en lo de Bob Esponja, me gusta bastante. Y luego me gustan los que tienen un toque clásico y que se cuelan en las películas, por ejemplo, más para adultos. Por ejemplo, los personajes que aparecen en Mary Poppins dibujados, ese tipo de cosas me gustan bastante. ¿Recomiéndales algo a los chicos para que se animen a leer cuentos ilustrados? Pues yo recomiendo este libro, porque no es el típico libro correcto, quizás. Y creo que va a ser muy interesante para vosotros, porque os va a trasladar a otra realidad de un país apestoso, pero con muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!